Sol TV Noticias, edición de la tarde. Vamos con información en vivo con nuestro compañero Anthony Sarachaga. Él se encuentra en la Plaza de Armas de Trujillo para hablarnos sobre el pedido de la marihuana para uso medicinal. Efectivamente, ese es el pedido de los pobladores y ciudadanos que piden que se legalice y puedan cultivar ellos la marihuana para usarla medicinalmente. Estamos aquí con este colectivo, esta Asociación Marihuana Medicinal Trujillo Perú y contamos con la presencia de su presidenta, quien además ha usado esta medicina, la marihuana, como medicina para tratar a su hija de una enfermedad respiratoria. Buenos días. Usted ha usado la marihuana medicinal, el aceite específicamente para tratar a su hija que tenía enfermedad respiratoria, ¿cierto? Sí, 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 usamos el aceite de marihuana en mi hija. Ya estamos 11 meses usándolo y ella está mucho, muchísimo mejor. Prácticamente ella no estaría acá si es que no le hubiera dado el aceite de cannabis. Ustedes lo que piden es que se puedan autocultivar esta planta, ¿no? Bueno, pedimos eso o pedimos la creación de clubes canábicos con toda la fiscalización que requiera de parte del Estado, pero que nos permitan obtener la medicina adecuada, porque no es cuestión de decir ya esta marihuana, no es así, hay variedades de marihuana, entonces eso tienen que tomar conocimiento también las autoridades, que no vemos, que nadie se pronuncia al respecto, la familia sí, la familia de Lima sí, pero las autoridades no, parece que no están muy bien enterados de esto, entonces pedimos también que se nos tome en cuenta en la participación de la discusión de la ley. Así como su hija, ¿cuántos otros pacientes más ustedes atienden con este tipo de medicina? ¿Y cuáles son las principales enfermedades que se tienen? Para el caso de fibromialgia, para el caso de Parkinson, para el caso de artrosis, epilepsia refractaria, el problema de la bronquitis crónica, asmatiforme, son varias las secuelas del cáncer, la quimioterapia, para reforzar el sistema inmunológico, para prepararlos para la quimioterapia, en caso no hubiera otra opción, porque, como estuve diciendo, si les van a aplicar la quimioterapia a los pacientes de cáncer y están con el sistema inmunológico abajo, pues es mandarlos a matar, entonces esto les eleva el sistema inmunológico, es para el caso de VIH también, entonces esto les ayuda, les ayuda a superar varios problemas, no es la cura definitiva en algunos casos, pero es calidad de vida, que no nos da el sistema de salud peruana actualmente, y antes, nada, entonces por eso es la lucha. Bien, esas fueron las palabras entonces de la presidenta de esta asociación de marihuana medicinal de Trujillo, Perú, y como escuchan, este es el pedido de ellos. ¡Canami medicina! Lo que quieren es autocultivar marihuana para su uso medicinal y no más recreativo, como algunos legisladores y autoridades han estado, digamos, denunciándolo. Esta es la información que tenemos a esta hora del día para ustedes, queridos amigos de Sol TV Noticias, mayores información en la edición central. Sol TV, siempre primeros en información regional. Sol TV Noticias, edición de la tarde.